Esta mañana, al menos 30 empleados municipales de Uruapan fueron capacitados en temas de comunicación conectiva para padres. Ayuntamiento obtendrá 10 nuevos camiones para la recolección de basura en el municipio, expuso el alcalde Víctor Manuel Manríquez González. Se continúa trabajando en obras de alto impacto de todo el municipio, principalmente en Vialidad, donde están por culminar algunas obras al poniente del municipio, expuso el secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Paredes. Inauguran obras integrales del alcantarillado sanitario y pavimentación en concreto hidráulico de un tramo de la calle Tlaloc en la colonia Sol Azteca, y una obra similar en la calle Luis Pasteur en la colonia Ex Hacienda de Santa Catarina, con una inversión de 1.446.822 pesos, expuso el alcalde Víctor Manuel Manríquez González. La dirección del alumbrado público de Ayuntamiento Uruapan continúa con los trabajos para incrementar el número de luminarias reparadas, esto antes de que inician las lluvias en el municipio, mencionó el director Felipe Constantino Espinosa.